hola qué pasa mira que he estado pensando quería hacerte una cita con mi nieto o sea con mi nieto no con mi sobrino también como quiero que salgas que tengas una cita con mi sobrino bueno organizado algo pero es que tiene que ser más tarde porque ahora me pillas un poco ya no te preocupes siempre la doña ahora siempre lidito con sus movidas de la policía prepárate ponte guapa que mi nieto mi nieto no nos dé promesas al nieto mi sobrino está con un tanque es guapo y va a ir fino vale vale nos vemos adiós venga ya verás esto es la prueba de que te va a rechazar bobo pues ahora cuando tengamos la cita quiero que te vistas deberías presentarme a tu amiga así que está la compañera cómo estás compañera si estoy yo con peluca es verdad que se sabe con peluca es que tiene unas cosas madre mía oye sobrino cuál es tu número vete para atrás bobo hola la ventanilla hola hola la parte frontal te va el chaval pañín vale vale que venga que venga venga pasen para atrás hay que ver qué tal alexandre cómo estás muy bien y tú qué tal bien bien le voy a saber te voy a meter un buen pedo voy a bajar un poco la ventanita y ya que ellos se maten entre ellos a parle vale me parece una idea increíble No huele un poco Un poco Como Ah si es verdad Como haber cenado coliflor sabes Está funcionando A lo mejor son las culacas del puerto Del pier Tiene que ser eso A ver que listo eres Alexander La llevo al Vanilla y digo que la idea fue de él llevarla a ese sitio de mierda Vale Hay un coche aquí No tengo ni A ver Queridos acompañantes Te he traído Sara al lugar que quería que haya elegido expresamente Mi sobrino para ti El Vanilla ¿Para mí? Para una cena Claro con muchas bailarinas Porque es que le gusta mucho el pendoneo Hay un privado esperando Has escogido este sitio Ahí está Se va la mierda Se va Se va ya está Ah Si la verdad es que si he elegido este sitio ¿No te gusta? Me encanta Ha sido la mejor idea que has tenido O sea Sabías que yo quería luchar en contra de todo esto Y traerme a este sitio para que me meta de lleno aquí Conozca a las chicas y las podamos sacar Muchas gracias Alexander Ha sido un detalle Fedor De nada Si yo lo sabía Si es que sabía que lo sabía Joder Qué detallista No pensaba que te gustaba ¿Pero dónde vamos? Cambio de planes Está ocupado Me ha llamado el regente Hay que buscar un sitio Es de Bueno ¿Bueno? Sí, sí Que está hablando ahí De vuestras mierdas Fedor Tengo Oye Qué detallista de verdad Alexander Eso ha sido No me lo esperaba para nada Pensaba que era un hombre más frío Y más No hombre Soy frío pero tengo detalles también Y no es que tenemos que ir a Intioso de mierda A ver Escúchame A ver Llévalo al casino Para que Alexander Dice que es ludópata Evelyn Pasan cosas atrás Mira Están pasando cosas ¿Qué hacemos? Voy a chocar Voy a chocar Choco Choco No, no No ten cuidado Ay 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 Yo creo que Perdón Alexander No mire el espejo Fedor no mire el espejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha caído encima de ella Pues no me lo cuentes Joder No me lo cuentes Si lo miro O sea me dices No mires el espejo Que no te va a gustar Y me lo cuentas De verdad Es que me estoy poniendo nerviosa A todo esto Las títas No tenía que salir bien Porque se la estamos jodiendo No te voy a decir por qué Porque vi Está súper motivado El puto se lió de mierda Y quiero que se dé cuenta Que no le quiere ella A él Hostias Uy Uy ¿Qué? Fedor Que resulta Que tu sobrino Le ha puesto el brazo Alrededor Y ella ha apoyado La cabeza en su pecho Que ya podríamos ser tú Y yo también Que me estoy poniendo Hasta celosa Ya Ya Pero Tan rápido Van ya Van muy rápido Escúchame Esta como lo llevamos A la iglesia Hace cazantes Lo digo Este paseo Está siendo precioso Por las casitas Pues sí La verdad Que está dirigiendo Una ruta muy bonita Como le diga Como le diga Que si estuvieran juntos Le compro una cazaza Yo ya me tiro del coche No, no Vámonos Hacía falta ya casarse No, mejor Son preciosas ¿No crees? La verdad Es que sí Muy bonitas Elegantes Como tú Escúchame Estos están destinados Si este chaval Cuando era tonto Perdido Ahora de repente Es el tío más listo De la ciudad de Marbella Es el tío más listo De la ciudad de Marbella Ahora Pero no te cabe Escúchame Que te van a escuchar Coño Está el cristal Está anti-sonido Escúchame Tú tranquilo Tú llévalo Al cementerio Dile que la cena Es la tumba Vale, vale La tumba De todos muertos Esa es la meta A ver Hemos venido Al segundo sitio En caso de que fallara Al primero Querido sobrino Que querías traerle Al cementerio Por la tumba De esos putos muertos ¿No era? ¿Al cementerio? Aquí me querías traer Al cementerio A un puto cementerio Eh... Muchísimas gracias Alexander Sabías que había fallecido Un compañero mío Y que lo veníamos a ver Esto ha sido precioso Me acompañas a la tumba Sí, claro Ha sido súper bonito De verdad Muchas gracias Joder, me he emocionado Y todo, ven ¡Qué cago en Dios! Evelyn ¿Qué hacemos? ¡Fallazo! Pues no, yo... Bájate Bájate Le arrancamos unas florecitas Figo un infarto Bájate Aparca la limusina Se los saboteamos En plan... Se las atropelló Sabotearle en plan Yo qué sé Pues... Meándote la tumba Eh... Llama a gente O llama a los niños Diabol Yo no lo sé Joder, esto me acaba De emocionar muchísimo No me lo esperaba Así, sí Muy bien Y vosotros Ahora vamos Ahora vamos ¿Qué hacemos? ¿Lemeo la tumba? Es una falta de respeto No sé, yo qué sé Pega un disparo al aire O algo No sé si lleva ahí Yo qué sé Una pistola de balina O algo ¿Y de qué sirve eso? Te estás dando cuenta, ¿no? ¿De qué? De que mi tío Quiere jodernos ¿Por qué? Pues para que ella se asuste Coño Y la que la lleva A sitios peligrosos Ah, pues conociéndole En cuanto dispare Se va a abrazar a él Y ahí mi sobrino Será el tío más listo De la ciudad Y será el chulo Y dirá Oh, yo te defiendo Sara, yo te defiendo También es verdad Muchas gracias, Alexander De verdad Por traerme aquí ¿Quieres gastar Una broma grande A mi tío? Sí ¿Nos pasamos? Sí, sí Vamos, vamos A ver, ¿cuánto la quieres? ¿La puedo atropellar? No, hombre ¿Cómo va a atropellar A mi sobrino Que tiene la pizza cuadrada Hijo mío Parece la pizza de Roblox No, pero delante de la limusina Que le provoque de verdad rabia Fijo un infarto, ¿eh? No, no, un infarto No, tampoco Bueno, pues Escúchame Ya sé lo que puedo hacer ¿Qué? Echa el panón Y me bucina un poquito Para atrás Bueno, no escuchen Yo sabía que tú Te querrías venir aquí Y no tenías con quién ¿En serio? En su carro Joder, mira Qué bonito todo El atardecer La puesta de sol Ya, y si Alexander La salva De la muerte Justamente En el último segundo ¿Qué? Listo Sí, sí, sí Preparado Va a estar una semana Diciendo en qué suero ¡Uuuh! ¡Qué baja! ¡Perdón! 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 ¡Ay, mi niña! ¡Ay, la madre que te he hecho por coño! ¡Ay, mi niña! ¡Pérate! Me quito la peluca y todo ¡Pérate! ¡Ay, pero bien! Tío, ¿qué haces? ¡No quiero que te puse este hombre! ¡Oh, lo siento! ¡Todo para ayudarte! ¡Lo siento! ¿Queréis una pastilla? Gracias, gracias ¡Ay! Pues sí, ¿eh? Me puedes ayudar, tío ¡Ay! Te voy a ayudar yo A ver, levanta ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ya está bien, cariño! ¡Vamos! ¿Qué le pasa a este hombre? Por favor, con el coche A ver, pues podemos llevarlo A ver Improvisando así súper rápido Al casino Porque la descenda es ludópata Esta es buena Claro, es ludópata A mi Miranda no le gustan mucho las maquinitas Porque yo me hice millonaria Y ella no quiso Joder, está muy mal Hay que revisar esa ventanilla A ver Vamos a ir a A la zona de casino A mi querido sobrino Le gusta mucho jugar las tragaperras Es un ludópata Ah, sí Vamos a jugarlo un poquito Y si toca algo Lo voy a compartir contigo ¡Oh! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Es mi padre! ¡Es mi padre! ¡Es mi padre! Sí, sí Escúchame Además tenía ganas de ir Porque el otro día Fue la tita Se hizo millonaria ¡Qué casualidad! Y me arrepiento muchísimo De no haberme jugado todo el dinero Pero ahora soy pobre Porque yo quiero Y por mi culpa Ahora quiero ganar Mucha pasta Quiero ser rica también Así que vamos a apostar Todo el dinero que tengamos ¡Oh, qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Vamos a intentarlo Escúchame Ella también es un poquitosa de onda Se nota que le gusta Es más Lo que hace es más guarra Que una mano No, cariño Esa es la guarra Soy yo A mí me gusta Que me echen la carita Perdón Me he puesto Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué nos estás zampando? Vamos a dejar que juegue un poco Y ya está Claro, claro Es que no, espérate Solo faltaría que les tocara el premio No creo, ¿no? Como les toque el premio Te juro por Dios Que cojo Me planto en comisaría Cojo mi bolso Y le planto una demanda Vale Bien, ya hemos llegado Vamos adentro A jugar A jugar ¡Ah, ah, ah, ah! Infarto, infarto Sobrino Pero un infarto Le está dando un infarto ¿Me estás bien? ¿Le está dando un infarto? Sobrino, ayúdame No se me sale el cinturón Hostia, ¿qué pasa? Le está dando un infarto Está bien, tío Oh, ya estoy, ya está Dios, que ha sido un susto, eh Dios, se me ha aparecido La mano izquierda ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, de verdad Esto podría ser algo gordo Sí, yo creo que sí, tío Sí, sí, sí Hay que ir al hospital ya Esto puede ser algo muy gordo No, estoy bien Hay que buscar un médico seguro No, estoy estupendo, de verdad Vamos a jugar Venga, al casino He cortado el beso, chico Lo he conseguido, eh Oye, Sara Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Se puede saber qué es Lo que estás haciendo? Estaba a punto de besarme ¿Te has puesto a ser un tonto, no? ¿Por qué ser un tonto lo que estabas haciendo? Pero no me toques los cojones ahora Si yo lo que intento simplemente es animar Se los vas a conseguirlo No tienes ni miedo Estás hablando Escucha, Samir Me están tocando los huevos ¿Este quiere zumbar a mi subrino? ¿Para qué quieres un tonto? ¿Y luego no nos vas a dejar? Los huevos tuyos No me toques ¿Qué coño es lo que estás haciendo? Intento ser una cosa bien Pero no puedo Si me justo me dio un infarto Pues yo decido Escachate Perdón Escachate Hola ¿Qué pasa? 10.000 euros Hostia, va fuerte Madre mía Así que va fuerte Venga, apostad Mientras yo pienso unas cosas Al rojo Al rojo siempre Al rojo siempre Siempre rojo ¿Randa rojo o negro? Negro ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡No! ¡No! ¡20.000 euros! ¡Vamos! ¡A cambiar los pinches! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Madre mía Yo... Yo... Yo creo que esto es el destino No podemos hacer nada En contra del destino ¡Uf! ¿Qué? ¿Tienes calor? ¿Eh? Sí ¿Estás bien? Sí, 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 sí ¿No? ¿No queréis que os eches las cartitas Entonces? Vamos A ver lo que os doy para el futuro Perfecto, perfecto Vamos Venga A ver, elegís sitio Venga En la hoguerita 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 Está más caliente que yo Eso es que ellas decís Isabel ¿Pero tú no has visto La potencia rusa del Fedor? Sí, sí Pues no No la he visto, la verdad Pero me puedo imaginar La de su sobrero Aplaud el otro A ver El otro aplaude Otra vez La pegaba Si la pegaba Fedor Siéntate Porque mira la carta Que ha salido ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué carta ha salido? Ha salido La de los amantes ¿Cómo? ¿Sabes cómo se interpreta esto? ¿No? Porque la relación Tiene futuro, Fedor Los amantes Significa Que se interpreta Como que vuestra relación Si la tuviera En un futuro Te va a poner los cuernos Porque le gusta estar Con muchas amantes Uno de los dos Significa eso Que sois promiscuos ¿Te gusta estar Con muchas chicas, Alex? Bueno, la verdad es que no Pero si el destino No pasa nada Hay que coger dos cartas más No pasa nada Me gusta cómo piensas Así no me agobias Otra Es políglota Polígrama ¿Te gustan las tortillitas, Alexander? Casi Pero luego Luego la hacemos No te preocupes ¡Ay! Tío, tío ¿Estás bien? ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ay, que me quemo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fedor! ¡Ay, que me quemo! ¡Apágame! 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 ¡Ay! ¡Ah! Ya está ¡Oh! Aguanta, Fedor ¡Qué gustito! ¡Oh, sí, sí! ¿Cómo estás? ¡Uy! Espera ¡Mierda! Creo que me tengo que quitar toda la ropa Toda la ropa ¡Mierda! Ahora se me van a marcar los pezones ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! A mí también me va a pasar lo mismo, ¿eh? Ya no estoy viendo de venir Si no sabéis nada Yo tengo la teta como dos churros de esos de espagueti A mí me ha empujado el llave, la verdad No puedo más Todo me jode ¡Ay! Pero vamos a ver Pero si él me ha dicho Él me ha dicho que Haz esta cita para que nos conozcamos Y que quiere Pues estar guay Y que acepta la relación Porque ahora de repente parece que lo quiere destruir Que no, que a ver que lo está poniendo a prueba ¿A él o a mí? ¡A los dos! ¿Ah? ¿Ah? Tu artela de esta yo no te he dicho nada Pero yo nada más que velo por la seguridad de mis niñas Entiendo ¡Ay, Dios! Bueno, nunca había dado unas tetillas Una como esta Esto es como todo, ¿eh? Porque es tu crash Y cuando una vez que con tu crash te acuestas Ya deja de ser tu crash Te deja de gustar Puede ser, puede ser Claro, por eso No hace falta que pierdas esa gracia Si no tiene más gracia Que estarán hablando ¿Cómo que has dicho? Que se está mirando ¿Tú crees que te está mirando? Simulemos que hablamos Pues si estamos hablando Pero di Ya, pero di Simula No, claro que te está mirando Si te está clamando en toda la mirada entera ¿Y por qué no te puede clamar otra cosa? ¿Tú crees que él quiere...? Sí, la verdad es que sí, tío No, no tienes que hablar Solamente simula Muevelo en brazos Y ya está Le está echando la bronca, ¿eh? Sí, sí Bueno Yo te voy a abrazar para contar Vale Me parece Ahí Ven aquí Es mi niño Muchas gracias Isabel Por venir conmigo a la cita Ya está, ya está Y es que Fedor se le va Pero no es malo Él lo está poniendo a prueba Está poniendo a prueba Yo es que leo los labios Estás diciéndole Te estoy poniendo a prueba Pero la muchacha parece desviar Mira Te ha tirado un beso ¿Qué? Me cago en tu puta madre ¡A ti andeme la conversación! Ay, mira Se hace desmayar Miranda Levantaselo Devuélveselo Devuélveselo Ahora mismo Voy, voy, voy Voy, voy Yo ya no sé Es que el destino es más poderoso Que cualquier cosa que hagamos nosotros, ¿eh? Ay, que se están dando la mano ¿Qué? Nos besamos para que se distraigan Vale Sí Venga Bésame Nos hemos dejado llevar Ahora vosotros Que me pongo nerviosa Vale Que me pongo nerviosa No, no era así el plan Ay, que yo que sé Que me he puesto nerviosa Una mosca ¡Vamos! Tenías una mosca Lo siento Lo siento Perdón Ay Lo siento Se ha interrumpido No No No, no Me has tirado hasta la flor Y todo Perdón, perdón Vecinos que vamos al coche Vamos Me alegro de que se vaya tú también, Sara Oye, mira Te voy a reconocer una cosa Pensaba que me la querías jugar Pero No, yo Gracias por estar ¿Yo? ¿Yo? Me lo estoy pasando muy bien No, yo que yo Y así Conocí una parte de tu sobrina Vamos Ay, Dios Terrible A mí me gustaría conocer una parte de Fedor Que no he visto todavía Madre mía No, no, Joaquín Tengo hambre Y de trabajar Yo me llevo mirando pues A que se duche Sí, ya No sé Sí, dime Pero espero que con color, ¿verdad? Ay Ay, que se están Comiendo la boca, Igor Un segundo, Igor Eh, disculpa ¿Me oís? Eh, sí, sí Joder A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, pesado ¿Sabéis? Hay un dicho que dice siempre Karl Marsh Que es que La mayor lucha es la lucha de clases ¿Eh? Lo digo porque estamos justamente En un barrio trabajador O guinde ¿Eh? Como es la vida, ¿eh? Gente que trabaja Todo en tienda ¿Qué quiere esto ahora? Cierra, cierra un momentito La ventana ¡Uf, me cae un dios! La ventana, ha dicho eso Ay, madre mía Siempre nos interrumpe, ¿eh? Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Qué hacemos? ¡Uy, uy, uy! Perdón Ya no puedo hacer nada ¡Uy! Fedor, Fedor Fedor, no te choque Ahora bien Porque está ahí Encima de tu sobrino Y a lo mejor Pues con tanto bote ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, se han caído bien Joder A ver si aprende a conducir Tu tío Oye, ¿qué opinas Del Fedor Truco? Bueno, que Fedor Truco No es Fedor Truco Es de otra persona Pero lo voy a robar El Fedor Que te lo he dicho Antes que para finalizar La cita Pues Ya no hay nada que hacer ¿Quién es tu? ¿Quién es tu cinturón? Sí, sí, ya lo tengo quitado Evelyn Soul Siempre tiene quitado el cinturón Evelyn Soul Más que nunca Se está metiendo la boca Creo que Se están llegando El lote Que me está haciendo El agua Pólvora La agua Prepárate, Evelyn Sí, sí, estoy preparada Prepárate Estoy preparada ¡Salta, Evelyn! ¡Ah! ¡Qué coj... ¡Joder! Se están besando Se están besando Apasionadamente Voy, voy A Fedor le va a dar ¿Qué ha pasado? Que me ha llamado Miranda Que dice que ellos Se van a quedar ahí En la roquilla Y que le tire un paquete De preservativo I believe I can fly I believe